Estamos aquí en la plaza del centro con Tito, el taxista, y bueno, todos los días ve lo que pasa aquí en la plaza. Se ha levantado un poco la vereda y provoca varias caídas. Sí, cualquier cantidad de gente. En esto se ha levantado cosa de una raíz de la planta, seguramente levantó el hormigón. Y allá la rejilla está toda rota, que mete en el pie. O sea, que él ayudó a dos chicos, a una señora y todo eso. Yo no me dieron tiempo. Porque yo siempre digo, antes teníamos la curva de la muerte. Ahora tenemos el paso de la muerte. Así que... Entra justo en la rejilla que faltan las rejas, entra un pie clenado. Claro, y entra justito el pie. Y no se ha quebrado ninguno porque, bueno, es macanudo. Hemos tenido suerte, si no tendríamos quebrado. Igual que allá. Eso a qué. Vos imaginate que esto, cuando lo empezaron a hacer, yo les dije que el desagüe estaba mal, ¿viste? Porque no puede ser que le pongan un caño así de plástico. Llovió con la tierra que viene de allá arriba, se rompe todo. Le dije, y me dice, ¿cómo lo hacemos? Y rejilla abierta, viene con la pala, levanta todo y saca todo. Escúchenme, bueno, obviamente ustedes le han comunicado, hacía gente que pasa, autoridades y demás que está roto. Sí, sí, le he dicho a alguno, pero no sé si se olvidan, si no firman y todo eso. O sea que cuando anotaron algo que le han dicho, por ejemplo, lo he dicho por los bancos y todo, en eso cumplieron enseguida. Pero sí, sí, después yo les digo, pero mejor se olvidan, ¿viste? ¿Para qué vamos a estar acá con el... ¿Cómo decís? En realidad tampoco tienen muchas bolas, digamos, porque por más que le digas, tampoco, ¿viste? Vienen, sí, vienen, están hundidos, lo arreglan un rato ahí y todo, pero después al otro día pasa... Yo tuve que llevar a dos chicas acá que se cayeron. Ahí, si meten el pie ahí, vos podés calcularme. El agujero que tienen ahí se puede caer al pie o esguinzar el pie ahí. Y acá, ¿cuánto hace que se ha ido levantando? ¿Eh? ¿Hace un tiempo que se ha ido levantando? Sí, hace como un año fácil que se levanta esto, sí, sí. Y viene, ¿viste? ¿Viste cómo nosotros somos? Para caminar, caminamos mirando para adelante. Ese escaloncito que tiene ahí ya te sirve para trampezar. Seguro. Y acá una vuelta se cayó un hombre y se partió la nariz, toda la parte de acá la nariz, con el escaloncito ese. Bueno, esperemos que por ahí tengan suerte, ¿eh? Muchas gracias por el testimonio. Si ustedes lo sacan, seguro que va a tener. Más que seguro que va a haber gente que va a... Siempre dan resultados ustedes.